Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 19 de agosto del 2023, vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy, el resumen del resumen y un poquito más, hoy es día mundial de la asistencia humanitaria, también es día internacional de la fotografía, en 1440 toma posesión como quinto rey del imperio mexicano Moctezuma Ilguicamina, hijo de Miahuashihuitl, señora de Quagunáhuac y de Huitziliguitl, segundo tlatoani de Tenochtitlán, no tenía derecho al trono como si lo tenía su hermano Chimalpopoca, que era hijo de mujer tepaneca, pero este fue muerto a manos del señor de Tlacopan, Moctezuma Ilguicamina gobernó hasta 1469. En 1811, don Ignacio López Rayón instaura la Junta de Zitácuaro en la Intendencia de Michoacán, funcionando con el nombre oficial de Suprema Junta Nacional de América, con la intención de gobernar México en nombre de Fernando VII, mientras los franceses se mantengan invadiendo España. En 1812, en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán, el generalismo José María Morelos y Pavón adopta como bandera de guerra un estandarte en forma de cuadrilongo en seda blanca y azul pálido, primero en el que aparece un águila coronada con las alas un tanto caídas, posando sobre un nopal y sobre un puente de tres arcos, y bajo esto las siglas BBM que significan VIVA LA VIRGEN MARÍA. Te dejamos en la parte de abajo allí una liga para la historia de la bandera nacional mexicana, está muy interesante para que complementes la información. En 1846, en plena guerra contra los norteamericanos, el cadete Agustín Melgar, quien había sido expulsado meses antes por faltar a una revista, es reinstalado en el Colegio Militar con el auspicio del general Monterde. En 1847 ocurre la histórica Batalla de Padierna en Contreras, Distrito Federal, librada por tropas mexicanas al mando del general Gabriel Valencia, contra los invasores norteamericanos al mando del general Scott. Valencia vence al invasor, sin embargo el presidente Santana ordena retirada absurdamente, orden que no cumplió Valencia. Debido a este desacuerdo entre ambos, los combatientes mexicanos se desconciertan, lo que aprovecharán los invasores para apoderarse del punto al día siguiente. En 1889 nace en la Ciudad de México la revolucionaria María Dolores Bárcena Vouches. Ella se desempeñó como taquimecanógrafa con el grado de capitán primero de infantería en las fuerzas del Estado Mayor del licenciado Francisco Lagos Cházaro, presidente de la soberana Convención de Aguascalientes. Desempeñó otros varios puestos como secretaria en la milicia. En 1965 fue reconocida oficialmente como veterana de la revolución y se le concedió la condecoración del mérito revolucionario. En 1969 fue incorporada a la Legión de Honor. En 1944 nace el escritor, narrador, cronista, dramaturgo, guionista de cine y periodista mexicano José Agustín Ramírez, representante de la llamada literatura de la onda en boga en nuestro país en los años 60, autor de La Tumba, Tragicomedia Mexicana y Ciudades Desiertas, entre muchas otras obras. En 2001 muere el cantante mexicano Luis Sánchez, baterista fundador de los Crazy Boys, grupo pionero del rock en México. Entre sus éxitos destacan Leroy, La Niña Rebelde, Corina Corina, Cuando Duele el Corazón y Niño Popis. Él nace el 19 de agosto de 1942. En 2003 un grupo terrorista ataca las oficinas de Naciones Unidas causando la muerte de 22 funcionarios. En reconocimiento a estos trabajadores, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó con una resolución del 11 de diciembre del 2008, el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, que se celebra desde el 19 de agosto del 2009. En 2014 fallece la escritora y dramaturga mexicana Maruja Vilalta, quien recibe numerosos reconocimientos por su labor literaria, entre los que sobresale el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el campo de la lingüista y la literatura en 2010. Ella nace el 23 de septiembre de 1932, y para que profundices en el conocimiento de su labor, incluso feminista, te dejo en la parte de abajo una liga, ya verla. En el ámbito internacional te vamos a mencionar las siguientes efemérides. En 1398 nace el soldado y poeta español Íñigo López de Mendoza, considerado una de las mayores glorias literarias de la tierra alcarreña. Destaca también como político y humanista del siglo XV. En 1662 muere el físico y matemático francés Blas Pascal, quien a los 12 años redacta por intuición los primeros postulados de la geometría euclidiana, y a los 16 establece el teorema que lleva su nombre. Él nace el 19 de junio de 1623. En 1753 fallece el arquitecto alemán Johann Balthasar Neumann, reconocido por sus excepcionales palacios e iglesias estilo rococó. Algunas de sus creaciones aparecen en los billetes alemanes de 50 marcos. Él nace el 27 de enero de 1687. En 1903 nace el poeta y pintor surrealista peruano César Moro, quien bajo el seudónimo de Alfredo Quispes Asin, realiza una vasta obra pictórica y poética que lo convierte en uno de los artistas más destacados de su país. Él muere el 10 de enero de 1956. En 1931 se dan las inundaciones de China de ese año, donde las aguas alcanzan una altura máxima de 16 metros y son consideradas las catástrofes naturales más mortíferas de la historia, la peor del siglo XX, con unos 4 millones de personas muertas. En 2015 muere a los 85 años de edad el percusionista senegalés Dudu Diaye Rose, considerado uno de los músicos africanos más famosos del siglo XX. Fue director de una banda de 100 percusionistas y recibió el apodo de El Matemático de los Ritmos y también El Gran Maestro del Tambor. Nace el 28 de julio de 1930. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperemos que te esté gustando nuestro formato. Danos un me gusta, suscríbete al canal y ya sabes qué hacer, además de divertirte leyendo nuestras semblanzas. Traducido por vuestra madonna